¡Gracias! ...maltratada, que no es insoportablemente maltratada, entonces yo digo una cosa, yo vivo en Barcelona y yo quiero mucho a los catalanes y tengo gran simpatía, incluso tengo amor por los catalanes, no me gusta lo que hicieron, la chapuza que hicieron, es verdad, es una chapuza, es una chapuza, bueno, yo que sé, yo en el colegio cuando hacía una tontería, me metían al cuarto oscuro, venga, cuarto oscuro, bueno, se merece, yo que sé, un mes de cuarto oscuro, ¿no?, lo que han hecho, pero no lo que están haciendo, meternos en la cárcel por un delito que incluso no está reconocido ni por Alemania ni por nadie, solamente es... ...casi se puede llamar un crimen el trato que están haciendo a lo que pasó en Cataluña. ...y también yo digo, y siempre diré y defenderé a los catalanes, porque los catalanes no son racistas, los catalanes no son anti españoles, lo que veo que en España sí que hay muchos o demasiados anticatalanes. ...y cuando sí tienen culpa, pues también reconozco que tienen culpa, pero seguiré sentimentalmente diciendo, visca Cataluña y visca Cataluña eternamente. ...y ahora voy a cantar esta canción de Margarit, que justamente trata de todos los emigrantes andaluces, murcianos, extremeños, manchegos, ...todos los que huyeron o se quisieron apartar del hambre o de sus pocos recursos y que se fueron a vivir y a trabajar a Cataluña y que se quedaron en Cataluña y hoy son casi catalanes. ...no se portaron tan mal los catalanes, ya que se quedaron tantos miles y miles y miles de andaluces y miles y miles de extremeños y miles de manchegos que viven hoy en Cataluña y que paran al catalán. ...esta canción habla justamente de estos jornaleros que se fueron a vivir a Cataluña y que siguen viviendo allí. ... ... Comencen los otros caminando, cuando sin suficiencia roden por la ciudad, portan los ojos como un antiguo señal, la puerta del gos a pegar. Ahora serán los años para olvidar, camps y corren el olor de la taberna, al marge es leu de la remor del vent, de tan en tan es piura en mañeta. Y todos sabemos que ella prende impotencia, cuando en nombre de una nueva reina y ciencia, se escupa al front del fome de humillado, l'antiguo engaño gira la esquina. Y cuando lleguen, calven los extranjeros, los que han de escribir y no en saben sens.